Sí, Daniel, ¿pudiste hacer ese ejercicio? ¿Te salió? Ah, perfecto. Lo encaraste así como clase jugador, clase partida y clase test. Bien, sí, estaba buenísimo. Si querés mostrarlo al final de la clase, cuando yo dejé de grabar, lo vemos. Y yo acá les voy a mostrar a los chicos para que vean un poquito de cómo lo hice yo. Sí, era bastante largo. Dale, ojalá que no se te lagué, entonces. A ver, vamos con... Bueno, este ejercicio de las raíces lo estuvimos haciendo con la otra condición. ¿Se ve ahí la pantalla? Está un poco lento. Estoy mostrando ahora Eclipse. Sí, se ve, gracias. Bien. Bueno, piedra, papel o tijera. Tengo la clase juego. Tengo la clase jugador. Tengo la clase test. Bien. Jugador vamos a ser nosotros. Y el otro va a ser un aleatorio, digamos, que se va a llamar computadora. Así lo puse yo. Bien. En el test, bueno, yo puse acá, comenté, digamos, el ejercicio. Y acá lo único que hice es una instancia, o sea, crear un objeto que se llame jugador 1 de la clase jugador, y otro objeto que se llame compu de también de la clase jugador. La diferencia acá es que en los parámetros, ¿bien? Esto es un concepto nuevo que lo vamos a ver hoy, pero ustedes ya deben estar familiarizados con esto que es el constructor. Uno es el constructor por defecto, y el otro es el constructor que yo le paso los valores. ¿Bien? Acá papel, María. Ese es el arma que yo le digo, papel y María. Cuando yo creo a compu, compu va a elegir un arma aleatoriamente por un método aleatorio, y yo ya le pasé que se va a llamar, o sea, si no viene nada por parámetros, es fija que es la computadora, ¿bien? Entonces se asigna de nombre, como acá yo le asigné María, se va a asignar compu. Entonces después lo que hago yo es juego, instancio un nuevo juego, ¿bien? Gracias a la clase juego. Y acá juego, llamo al método juego PPOT, piedra, papel o tijera. Donde le paso dos objetos de la clase jugador. Jugador 1, ¿bien? Que soy yo, que yo le pasé, digamos, yo lo modifiqué como yo quise, con los valores que yo quise, y compu, que no sé qué tiene, pero es mi contrincante, ¿bien? Entonces después yo digo, me equivoqué, no quiero papel, quiero piedra. Entonces pongo jugador 1.setarma, eso es seter y getter, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la clase pasada? Pero bueno, hoy vamos a repasar, porque es un tema que a veces por ahí no queda bien claro. Entonces seteo el arma que yo elegí, papel, ahora quiero que sea piedra. Entonces yo tengo piedra. Entonces cuando esto llama a juego PPOT, yo le paso jugador 1 de vuelta, y compu de vuelta, y yo ya le paso mi jugador con el arma seteada. Entonces, este juego se va a hacer primero con papel, y después yo cambio mi arma a piedra, ¿bien? Entonces vamos a ejecutarlo, y después vamos a ver las clases juego y jugador. Y a ver, bien, acá está, bueno, no lo separé, lo podría hacer más lindo. Primero, María con arma papel, ven acá, computadora con arma piedra, ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ganador María, porque papel le gana a piedra, ¿bien? Partidas finalizadas 1. Después, cuando volví a llamar a esto, se ejecuta lo siguiente. María con arma piedra, porque sete el arma, cambié el arma, computadora con arma piedra, es un empate. Partidas finalizadas 2. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se hace todo esto. Vamos a la clase jugador, y acá, como ya les dije, voy a tener dos constructores. Uno, primero que nada, en la clase jugador tengo dos atributos, arma, string arma, que es piedra, pelo, tijera, y string nom user, el nombre de usuario, ¿bien? Acá voy a comentar. Y vemos acá el constructor. El constructor, por defecto, cuando yo lo llame, va a hacer la compu, digamos. Entonces, por eso yo le pongo ya de entrada, sin preguntar y sin pedir parámetros, yo le pongo que se llame computadora. Por eso acá me salía computadora. ¿Bien? Entonces yo acá genero un objeto de tipo random, que ustedes pueden buscar esto, es para generar números random. Y acá yo le doy, bueno, acá yo creo una variable número, y hago random.nextin, y le paso 3. Acá lo que hice es decir, bueno, genera un número aleatorio desde 0 hasta 3. Este sería el límite que yo ponga. Si acá pongo 7, me va a generar un número desde el 0 al 7, ¿bien? Entonces ya son clases creadas, lo que hice yo es investigar y utilizarlo, ¿bien? Entonces, acá después yo hago una pregunta. Bueno, ¿el número generado aleatoriamente es 0? Sí, si es 0, bueno, que el arma de computadora sea tijera. Si no, pregunto, ¿es 1? Si es 1, el arma de la computadora es papel. Y si no, es 1 ni 0, entonces que sea piedra. ¿Bien? Entonces cuando yo llamo a esto, se va a generar todo esto. ¿Sí? ¿Ese es el nextInt entre paréntesis 3, ¿como es? Bien. Acá, fíjate, yo creé un objeto de tipo random, la clase random, ¿bien? Para eso yo importé la clase java.util.random. Y acá, a número, una variable número de tipo entero, hice random, el objeto creado, punto nextInt. ¿Qué hace? Este método me devuelve un número entre 0 y el número que yo le pase acá. ¿Bien? Si yo le paso 10, me va a generar, esto me va a generar un número desde 0 a 9. El 10 no lo toma, el 10 es el límite. Entonces el número, yo voy a tener guardado un número desde 0 a 9. Yo no lo voy a saber a menos que haga un mostrar el número, ¿bien? Pero eso es lo que hace básicamente. Y acá yo le puse 3 porque necesito o el 0, o el 1, o el 2. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Sí. De 10. Hay otra forma de hacerlo, digamos, pero yo busqué esta y ahí este, también se puede generar números random de diversas formas. Ustedes ya pueden buscar y usan la que mejor les guste, digamos, seguro Daniel utilizó otra. ¿No, Daniel? Sí. Vale. Bien, sí. Con una, con una, este, operación sale, ¿viste? Algo así. El más de random multiplicado por 3 más 1. Bien, sí. Del 0 al 2 te da o del 1 al 3. Del 1 al 3. Ah, bien. Es lo mismo, digamos. Generamos un número aleatorio. Bien, las que más les guste ustedes lo pueden utilizar. Bien, entonces acá yo, cuando yo llamo a este constructor por defecto, va a ser todo esto, bien, va a generar aleatoriamente y se va a asignar de nombre computadora. Después, en jugador, bueno, yo paso el arma que me pasan, asigno a no me use el nombre que me pasan, bien, en el caso anterior era acá primero papel y acá yo le pasaba a María, bien. Después tenemos todos los getter y los setter, bien, que ya sabemos cómo crearlos, cómo hacerlos. Profe, disculpe, buen día. Buen día. Podría mostrar cómo mostraba el último parámetro que pasó ahí en el anterior, cuando eran el 3. El último que pasó, el primero pasó como si no es 0, que sea tijera, si no es 1, que sea piedra y el último número. Claro, o sea, nosotros ya tenemos asegurado que el número tenemos 0, 1 o 2, bien, ya es obvio, sí, entonces cuando nosotros sabemos eso, hacemos, o si es 0 pasa esto, si no, tengo dos opciones, que sea 1 o que sea 2, entonces acá yo pregunto, bueno, número es igual a 1, bien, papel, y si no, yo no hago la pregunta número es igual a 2, es como que ya tengo asegurado que si no es ni 0 ni 1, 0 ni 1, claro, eso no había estado, viste bien, ah, no, no hay problema, chicos, de 10, no, no hay problema, ustedes algo que vean, me dicen, estamos acá para eso, digamos, bien, bien, hasta ahí, no, no hay problema de nada, bueno, esto sería entonces el constructor que me va a servir para crear esto, bien, por todo, por un método aleatorio y ya con el nombre de computadora, y ahora, bueno, le estaba comentando que el constructor que tiene dos parámetros, bueno, este sí viene con asignación ya que yo le paso, y después estamos viendo los getter y los setter que ya sabemos cómo hacerlo, y acá, una posible solución que yo le daba a los chicos era, no podemos crear la clase juego, podemos hacer un public boy jugar con alguien que ya sabemos que es piedra, papel o tijera, donde le paso otro objeto de tipo jugador, y acá tenemos ya la estructura del juego, eso podría ser una solución, pero bueno, estamos utilizando un solo objeto, entonces, era mejor hacer ya una nueva clase que se llame juego, bien, de poquito que tengo en la clase jugador, bueno, todo el mecanismo del juego está en la clase juego, bien, ahora vamos a ver esto, nosotros tenemos acá juego, acá yo como único atributo de la clase esta, es número de partidas, bien, cuando yo intance un juego, van a ver que solo tengo un constructor, que es, este constructor se llama cuando yo hago esta línea, ven, acá se invoca este, cuando yo hago un nuevo jugador, listo, vaya, busca el constructor, perdón, busca el constructor, y se genera esto, y ya a número de partidas le asigna cero, bien, porque cree un juego, listo, ya sabemos que no tenemos ninguna partida jugada, porque recién lo cree, entonces, se hace esto, comienza en cero el contador de partidas, está perfecto, entonces acá yo tengo un solo método que es juego piedra, papel o tijera, podríamos tener los juegos que nosotros queramos acá en esta clase, entonces vamos, bien, entonces, cuando yo llamo a este método y le paso dos jugadores, jugador uno y jugador dos, de tipo jugador, se aumenta el número de partidas, porque significa que yo ya jugué una vez, porque llamo al método de jugar, porque yo me dormí, que hice un formato de tilda, eso, estoy buscando en internet y no me sale nada, voy a silenciar el audio, ¿quién es? no me sale acá, ¿Jorge puede ser? ¿qué es? ¿Jorge puede apagar el micrófono así nos mutea a todos? perdón, no, no hay problema, creo que era Jorge, era una voz de mujer, bien, sí, sí, perdón, no, no hay problema, tranqui, seguimos, entonces, bien, bueno, paso dos objetos jugador, jugador uno, jugador dos, y después, bueno, acá ya sabemos que cuando yo llamo a este método aumento el número de partidas y acá hago todo el mecanismo, bien, a ver, no vamos a ir línea por línea pero voy a decir más o menos qué hago acá, fíjense, acá hago jugador uno punto get arma, me devuelve un string, acá me estaría devolviendo piedra o lo que yo, lo que tenga jugador uno, cuando nosotros llamamos a este método le pasaba yo jugador uno que era yo y jugador dos era la compu en el test, pero este obtiene dos jugadores genéricos, digamos, o sea, no le importa si soy yo o es la compu, no le importa, agarra dos jugadores y hace la comparación y dice, bueno, jugador uno punto get arma sabemos que nos devuelve un string, bien, nos vamos de vuelta a jugador a get arma para que ustedes vean, acá está, es un string que solo hace un return dis punto arma, bien, acá puse mal dis con bien, es lo mismo, arma que dis arma es lo mismo, pero bueno, a mí me gusta más con dis, bien, entonces sabemos que nos devuelve esto, esto que estoy yo acá pintando con azul nos va a devolver un string, bien, no, ya lo paso, termino de ver este temita y paso al código de asistencia, ojalá que lo tenga a mano, la verdad, bien, entonces acá ya sabemos que esto tenemos que nos devuelve un string, entonces yo hago este string punto igual, se acuerdan que creo que en una clase estuvimos viendo que este igual es un método de la clase string, y lo que yo le tengo que pasar por parámetro es otro string para que haga la comparación entre dos strings, bien, entonces acá decimos jugador1 punto getArma punto equals y jugador2 punto getArma estoy haciendo la comparación entre dos strings, entonces yo estoy diciendo, bueno, lo que viene por parámetro, las armas de estos jugadores son iguales, si es así, listo, es un empate, bien, es la primera comparación que yo hago, y acá hago un get nombre de usuario, bien, y acá hace que me muestre el nombre que yo le pase, bien, acá me manda María y acá computadora en caso de que es un empate, bien, acá en el segundo caso, María con arma piedra y compu con arma piedra, entonces es un empate, lo que hizo el programa es entrar por acá porque tenía las dos armas iguales, y después es lo mismo hacer otra comparación, si no son iguales, bueno, viene por el camino del else, hace otra pregunta, jugador1 punto getArma punto equals es tijera, si es tijera, bien, hago todas las comparaciones respecto del jugador 2 y pregunto, bueno, si es tijera y jugador 2 tiene piedra, ¿quién gana? gana piedra, entonces digo ganador, jugador 2, porque jugador 2 tiene piedra, bien, en el else lo mismo, y así voy preguntando todo, digamos, todas las posibilidades de juego que pueda yo tener, bien, entonces podría también simplificar preguntando, es 1, 2, bueno, 0, 1 o 2, digamos, preguntar mejor así, en vez de utilizar el equals, pero ya sería, tendría que cambiar ya algunas otras cosas, pero bueno, yo lo hice así, y después si se quedan hasta el final de la clase vamos a ver cómo lo hizo Daniel, o si alguien quiere mostrar cómo lo hizo, está perfecto. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto chicos? Y si no, bueno, paso el código de asistencia, y bueno, empezamos con la teoría de hoy. Yo voy buscando el código de asistencia, hoy es martes, bien, código, y ahí lo pasé por el chat. ¿Se entendió chicos? Eh, profe, eso ya lo leí, ¿se entendió más o menos como que que entiendan más o menos algo de cómo encaré yo este ejercicio? Ya estamos. Después yo le voy a pasar este, este código lo puedo subir yo al drive de, en realidad ya está subido, ustedes vayan a chusmear en, en la comisión CN3, este código ya está subido y ahí lo ven. Bien, ¿alguna duda? Ahí pasé el código de asistencia, perfecto, perfecto, listo, bien, ahí me dicen que sí se entendió, entonces, bueno, voy a cerrar esto y vamos a hacer el repaso de la teoría de hoy en, acá. qué raro que sale la X ahí, pero bueno, bien, entonces bueno, veamos un poco del repaso que le estuve diciendo, esto es acerca de los métodos de acceso a los éter y los éter, ¿se acuerdan que lo llamamos métodos de acceso? Bien, gracias Jorge. Bien, para poder acceder a los atributos de una clase como estos son privados y ya sabemos por qué son privados, por el principio y el pilar del encapsulamiento, bien, que nos dice que todos los atributos sean privados. Entonces, para acceder a estos atributos vamos a usar los métodos éter y éter. El método set es para guardar y modificar, bien, acá nos lo dice, pero siempre que tengamos un set va a venir algo por parámetros y nosotros vamos a hacer la modificación, bien. Y acá dice el método get es para obtener el valor del atributo, bien, get es obtener, entonces nosotros hacemos get y vamos a ver en el método que tenemos un return, sí o sí, siempre, digamos. Se generan tanto set igual a la cantidad de atributos que se tenga y se generan tantos get igual a la cantidad de atributos que lo tenga, bien, eso lo dijimos en la clase pasada, si yo tengo acá tres atributos voy a tener tres getter y tres setter, bien, y acá está todo ordenado, getNombre y setNombre, getNombre devuelve un string porque es acorde al tipo de dato que es nuestro atributo, en este caso nombre es un string, listo, public string getNombre, return nombre, y acá podría ser thisNombre, yo siempre le pongo el this, pero también está bien si lo hacen de esta forma. Y bueno, acá tenemos todos los getter y los setters, alguna duda, ya saben, escriban en el chat, prendan el micrófono, yo no tengo drama en contestar, bien, bueno, eso un poco ya lo habíamos visto en la clase pasada, habíamos hecho el ejercicio de número entero, se acuerdan que teníamos los getter y setter, y después hicimos el de series, bien, estaba también bueno ese, y hicimos todos los getter y setter. Bien, acá dice, los métodos definen, acá hace, volvemos al módulo 1, se acuerdan que vimos que hacía un método, bien, acá habla de un método en forma general, bien, y respecto a clase, a objeto, los métodos definen el comportamiento de la clase, toda clase debe tener un método especial llamado constructor para instanciar todos los objetos de la clase, este método tiene el mismo nombre de la clase, bien, eso ya lo estuvimos viendo, estuvimos haciendo ejercicios respecto a eso, en este caso tenemos acá el ejemplo de la clase persona, bien, donde tenemos nombre, apellido y edad, los tipos de cada uno, tenemos acá un constructor por defecto que no hace nada, digamos, solo crea la persona y a los atributos le ponía nul, ¿se acuerdan que los mostramos creo que en clase que tenía, digamos, en cambio, acá en el siguiente constructor le pasamos nosotros los datos que queremos para que se cree la persona, bien, entonces acá le pasaría yo María, mi apellido y mi edad y ya cuando nosotros creemos el objeto vamos a tener un objeto de tipo persona con los datos que yo le pase por parámetros y acá tenemos todos los respectivos getter y setters, bien, bueno, eso más que nada un repaso, en parámetros y argumentos, bien, acá una una diferenciación, digamos, en cuando nosotros decimos parámetros y cuando tenemos que decir argumentos, bien, los parámetros de un método definen la cantidad y el tipo de datos de los valores que recibe un método para su ejecución, bien, acá tengo tres parámetros, este parámetro de tipo string, este otro string y este es un int, y los argumentos son los valores que se pasan a un método para su ejecución, entonces los argumentos son nombre, apellido y edad, bien, bueno, eso es más que nada para nosotros expresarnos bien cuando estemos explicando algo o viendo algo en específico, los parámetros y los argumentos, bien, continuamos, valor de retorno, un método puede devolver un valor, los valores que no devuelven nada, se declaran void, eso lo vimos en módulo 1, mientras que los métodos que devuelven un valor indican el tipo de valor que devuelven, bien, un repaso, de paso estamos haciendo, entonces acá tenemos un string getNombre que retorna el nombre que es de tipo string, acá tiene que coincidir esto sí o sí, bien, y acá tenemos un void, todos los setters, acuérdense, siempre van a ser void, bien, porque hacen una modificación, no devuelven nada, los setters solo modifican, bien, entonces acá viene otro nombre, y acá yo hago tNombre igual a nombre, bien, eso está bien, y acá tenemos unos métodos, bueno, este ejemplo, acá es un void, hace una comparación de edad, si edad que me pasan por parámetros es mayor que 18, muestra este cartelito, si no, muestra el otro que es menor de edad, bien, y después él retorna un valor string, este método está bueno, no vimos un ejemplo con este, pero lo único que hace es ir concatenando e ir asignando a la variable dato que es de tipo string, para ir almacenando todo esto, los datos son y hace un salto de línea gracias a barrita n, ¿se acuerdan? que era un carácter especial que significaba salto de línea, entonces, en la variable datos nosotros gracias a todas estas líneas vamos a ir guardando todo esto, persona punto nombre y barrita n se guarda el dato de la persona y hace un salto, bien, persona apellido, paterno, apellido materno, sexo, edad, dirección, se guarda todo en la variable datos, y al poner nosotros más e igual hace primero la concatenación y después hace la asignación, entonces en la variable datos vamos a ir guardando nosotros todos, ustedes esto pueden probarlo, funciona, es una forma de, en realidad acá no, lo que haría acá no es mostrar datos, acá devuelve los datos porque acá no estamos viendo un system punto out, entonces no lo va a mostrar, solo va a devolver un string súper largo con todos los datos del objeto que me pasen por parámetro, bien, ¿se entendió el método mostrar datos? por ahí es un poco nuevo, bien, usar más e igual, pero es una forma de hacer, si no nosotros teníamos que hacer datos igual a datos concatenación y persona punto nombre, perfecto, listo, gracias chicos, bien, entonces ahora vamos a ver esto que es algo nuevo para nosotros, que es la sobrecarga, es algo muy potente en la programación orientada a objetos y nosotros ya vimos sobrecarga, pero yo nunca le dije chicos, esto es sobrecarga, nosotros cuando vimos sobrecarga era respecto del constructor, nosotros teníamos dos, podíamos tener los constructores que nosotros queramos con el mismo nombre, entonces eso era sobrecarga, y acá nos dice, la sobrecarga de métodos es útil para que el mismo método opere de distintas maneras con parámetros de distinto tipo o que un mismo método reciba una lista de parámetros diferentes, esto quiere decir que puede haber dos métodos con el mismo nombre que realicen dos funciones distintas, la diferencia de los métodos sobrecargados está en su declaración, bien, entonces nosotros habíamos visto los constructores y nosotros podíamos tener dos constructores, me voy al ejemplo de los constructores, bien, acá yo tengo dos constructores y los constructores se acuerdan que eran métodos especiales, bien, porque eran especiales porque nos servían para la creación de los objetos, entonces yo voy acá y veo de repente que tengo dos constructores que se llaman igual, entonces acá yo estoy aplicando el concepto de sobrecarga, bien, uno sin parámetros y otro con parámetros, entonces acá nos dice que no solo con parámetros, yo puedo tener sobrecarga con los métodos que yo quiera, bien, siempre respetando que sea diferente la lista de parámetros, bien, entonces acá tenemos dos sumar que hacen lo mismo, digamos, suman, la diferencia es que acá yo le paso dos parámetros y acá le paso tres y lo que hace es lo mismo, bien, entonces yo, si yo no tuviera el concepto de sobrecarga, qué tendría que hacer yo si quisiera hacer dos métodos, acá lo voy a hacer con un ejemplo, eso me pasa cuando prendo la compu sobre la hora y me anda re lenta, bien, entonces yo tendría que hacer bueno, de repente yo tengo una clase que se llame entero o no sé una clase que se llame operar con números enteros o algo así y yo tengo sumar con dos argumentos bien, y le paso un int a y un int b y de repente yo sé que hay sumas con más argumentos entonces yo tendría que declarar en otro y yo le voy a poner acá otro método que se llame sumar con tres con tres argumentos args le voy a poner entonces acá yo le tendría que pasar in a in b in c si de repente me dice no, queremos sumar con cuatro argumentos ahora bueno, yo me tendría que crear otro método que se llame sumar con cuatro argumentos pero esto se puede evitar gracias a sobrecarga digamos nosotros cuando le pasemos nosotros los valores java solito viene y dice bueno, me pasaron dos argumentos entonces ejecuto este método ah, me pasaron tres argumentos tres argumentos por parámetro ah, entonces ejecuto este método bien, hasta ahí se entendió igual yo tengo más ejemplos que traje acerca de la sobrecarga así que lo vamos a ver un poco mejor pero algo se entendió digamos bueno, bien, a ver sí, bien yo voy a probar ahora si se puede hacer este cuestionario por Zoom así yo tengo un par de ejemplos y le voy a preguntar si tenemos sobrecarga o no tenemos sobrecarga me dijeron que sí se podía bien si alguien sabe ahí la data de cómo hacer encuestas por Zoom me dice la verdad que no me estuve fijando creo que sí se puede o alguien me tiene que dar algún permiso en especial ¿no? bueno cualquier cosa hola profe sí sí Tomás para hacer encuestas por Zoom tenés que estar de anfitrión y hacer la encuesta digamos en una página en el mismo Zoom creas la encuesta en la página y de ahí después cuando cerrás la reunión y la volvés a abrir ya te sale directamente la encuesta y la alargas para todos ah bien eso tendría que haber hecho antes o puedo dejar de grabar y volver claro tenés que finalizar la reunión completa y volver a abrirlo capaz que podés hacerlo para el jueves claro listo para el jueves bueno sí 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 vamos a ver para el jueves pero ahora vamos a hacer una tipo encuesta donde todos van a responder todos los 45 participantes van a responder por el chat y ya la próxima clase vengo más preparada gracias Tomás bien entonces vamos a ver un poco un poco más de sobrecarga y al final de estas diapos yo tengo ejemplos donde ustedes perfecto ahí dice Marcelo el que no el que no contesta hay tabla entonces bueno eso un poco para hacer más interesante la clase bueno miren los que les traje acá esto calculadora capaz que es un diseño nuevo para ustedes algo nuevo pero esta es una forma de nosotros representar una clase ustedes van a ver este dibujito y ya se imaginan que es una clase yo acá en lo primero que voy a ver es los atributos esto se utiliza para representar clases en los lenguajes de orientación a objetos bien entonces acá primero que nada tenemos la clase calculadora donde vamos a tener de atributo solo display que es de tipo string bien el menos representa que es un atributo privado y el más va a representar que es público bien entonces acá tenemos todos los métodos públicos y tenemos el calculadora que es el método más importante es el constructor tenemos el método sumar que está sobrecargado bien como el ejemplo que vimos anteriormente entonces acá vamos a volver a leer y yo le voy a decir más o menos cómo va la cosa la sobrecarga de métodos es una característica que permite que una clase tenga más de un método con el mismo nombre su lista de parámetros la vamos a llamar firma bien entonces cuando la firma la lista de parámetros es diferente nosotros decimos que tenemos un método sobrecargado bien acá sumar que recibe dos parámetros IN A IN B con dos parámetros es diferente a la firma del método sumar que es IN A IN B IN C que eso recibe por parámetro tres enteros que está abajo bien entonces acá tenemos nosotros el método sumar sobrecargado de la clase calculadora entonces antes de tener nosotros la clase con código nosotros lo vemos representado por este dibujito entonces forma de sobrecargar un método tenemos tres la primera y el ejemplo que vimos hace rato era por la cantidad de parámetros entonces acá como el ejemplo que vimos anteriormente tenemos sumar con dos parámetros y acá tenemos sumar con tres parámetros entonces ya decimos listo esto es sobrecarga bien después tenemos por tipo de parámetros nosotros podemos tener la misma cantidad de parámetros en estos dos métodos pero difiere el tipo ven acá yo le paso dos enteros acá ustedes imagínense IN A IN B y acá IN A W entonces acá hay una diferencia de tipos entonces yo dependiendo lo que yo le pase al método sumar cuando yo lo llame en la clase test Java es tan inteligente que va a venir y va a decir bueno me pasaron un entero y un double va a venir y va a decir bueno no coincide con este paso al siguiente coincide con este bueno ejecuto las líneas que hay en este método eso está muy bueno entonces nosotros podemos tener la misma cantidad de parámetros pero diferir en el tipo y la última la última forma es dependiendo la secuencia del tipo de parámetros nosotros podemos tener la misma cantidad los mismos tipos de datos pero la secuencia es diferente bien acá tenemos primero que recibe un float y después un int y acá yo tengo otro sumar que recibe primero un int y después un float entonces es sobrecarga la secuencia es distinta y los tipos son iguales y la cantidad es igual pero la secuencia es distinta entonces sí es válido en estos dos métodos no importa qué método sumemos en los dos métodos seguramente vamos a hacer la suma acá no es para la sobrecarga no importa ni las no importa perdón importa la firma que vos tengas y la firma es cómo viene la lista de parámetros bien y puede venir en diferentes secuencias por tipo y por cantidad bien Rosalia respondí tu duda o como si podés escribirlo o prender el audio sí sí bien bueno eso nos va a quedar claro ahora con los cuestionarios que tengo bien no se preocupen no es una sorpresa como la clase bueno es un poco sorpresa pero si ustedes atendieron estos temas salen fácil bien entonces hago una aclaración antes de mostrar unos ejemplos y mostrar las preguntas es importante cuando hablamos de firma no nos referimos al tipo de dato que devuelve el método se acuerdan que puede ser voy in do lo que sea en este ejemplo no hay sobrecarga y nos tendría que dar error ¿saben por qué? porque la firma tiene que ser distinta ¿bien? para que haya sobrecarga pero tiene que devolver siempre lo mismo acá devuelve este sumar devuelve un int y este sumar devuelve un float nunca va a aceptar la sobrecarga porque tiene que ser métodos iguales iguales significa que se llame igual y que devuelva lo mismo pero la firma tiene que ser distinta ¿y qué era la firma? la firma es la lista de parámetros ¿bien? entonces esto podríamos nosotros pensar que sobrecarga porque devuelve distinto si bien la firma es igual pero devuelven valor tipo de dato distinto pero Eclipse nos va a decir que hay un error ¿bien? ¿se entendió este último caso? siempre tiene que devolver lo mismo y siempre la firma tiene que ser distinta distinta por secuencia distinta o tipo de datos distintos o cantidades de parámetros distintos ¿bien? bueno creo que esto es un una acotación importante porque se pueden equivocar en esto pero bueno acá tenemos unos ejemplos voy a poner presentación porque está chiquita la letra ¿bien? bueno está cargando pasa que está bastante lento Windows hoy me voy a tener que cambiar a Ubuntu no se puede cargar el archivo bueno no importa vamos a hacer un zoom este bueno hoy hoy estamos con un poco de delay bien voy a hacer un poco de zoom para que se pueda ver esto está bien igual primero vamos a mirar la clase acá tenemos como ejemplo una clase que se llama sobrecarga donde no tiene constructor no tiene atributos o si los tiene pero nosotros ni los miramos ¿bien? entonces acá tenemos dos métodos uno que se llama los dos bueno se llaman mostrar nos fijamos el void que sea igual tiene que devolver lo mismo tiene que llamarse igual y acá viene por parámetros un char un carácter que se llama c y imprime imprime este carácter que viene por parámetros y nos vamos al siguiente mostrar y acá nos dice bueno viene un carácter c y también viene un número entero ah listo imprimo el c concateno un espacio y concateno el número que viene por parámetros perfecto y acá tengo un ejemplo de sobrecarga de métodos que funciona y por qué funciona porque la firma es distinta ¿ven? y porque es distinta por cantidad de parámetros acá entonces vamos al test creamos una clase test incluimos el método principal main instanciamos un objeto de la clase del tipo sobrecarga o de la clase sobrecarga que hice creo que puse más zoom espero un ratito me fui bien entonces acá bueno instanciamos un objeto del tipo sobrecarga y hacemos bueno el objeto se llama s objeto s ob punto mostrar y le paso un tipo de dato de tipo carácter entonces cuando leemos esta línea ya sabemos que nos vamos para la clase sobrecarga y buscamos un método que se llame mostrar y que reciba un solo parámetro y que coincida el tipo entonces viene acá encuentra el mostrar evalúa que sea un solo parámetro y listo se ejecuta y muestra c después llamamos al segundo mostrar y le pasamos dos parámetros un char que es a y un entero que es 10 entonces java viene lee el primer mostrar y dice no coincide va a leer el segundo y dice coincide con este tiene dos dos parámetros listo ejecuta esta línea bien se entendió hasta ahí con este ejemplo chicos igual acá tengo varios vamos a ver otro ejemplo de 10 gracias otro ejemplo para que quede más clarificado acá tenemos la misma clase pero acá tenemos dos métodos sobrecargados uno que recibe un char y el otro que recibe un entero esto es totalmente válido porque la firma es distinta estos son distintos tipos bien entonces viene acá entonces viene acá y hacemos objeto punto mostrar y le pasamos un carácter entonces viene acá y digo bueno el mostrar que recibe un carácter este listo ejecuta esta línea después cuando llamamos objeto punto mostrar y le pasamos un entero viene y busca un mostrar que reciba por parámetros uno entero que es este y entonces muestra este bien entonces acá creo que acá está lo que muestra por consola primero va a mostrar el B y después muestra el 11 entonces acá después tenemos como último un ejemplo respecto de la primero era por cantidad después por tipo y después por secuencia acá tenemos la misma cantidad los mismos tipos pero la secuencia es distinta bien miramos que voy de igual mostrar también tiene que ser el mismo nombre entonces miremos estos métodos mostrar recibe un carácter y después recibe un número entonces vamos al siguiente mostrar ah no perdón la línea que hace acá es solo imprime primer mostrar después el segundo mostrar que yo tengo en la clase sobrecarga recibe primero un entero y después un char entonces imprime segundo mostrar entonces nos vamos acá a la clase test creamos un objeto y le pasamos primero un entero y le pasamos después un carácter entonces Java guarda eso y dice bueno me voy a buscar un método mostrar que primero reciba un entero y después un char viene acá y este recibe primero un char lo descarta viene al segundo mostrar y coincide que primero recibe un entero y después un char ah listo ejecuta esto entonces cuando nosotros hagamos esta línea se va a ejecutar este método entonces vamos a ver por consola este mensaje segundo mostrar bien entonces vamos al siguiente objeto punto mostrar le paso primero un carácter y después un 10 entonces un entero perdón se viene busca y coincide con el primer mostrar y muestra primer mostrar bien y acá tenemos lo que se estaría mostrando por consola bien estos tres ejemplos son respecto a los tres tipos de sobrecarga que vimos bien entonces acá yo le voy a preguntar esta sobrecarga a ver si no se ve me dicen yo hago más zoom pero ahí se ve si si se ve de 10 ahora yo quiero que ustedes me respondan en el chat si esta sobrecarga es válida mírenla bien examinen bien y ahí yo ya tengo respuestas a ver yo voy a esperar a ver que respondan más dicen que esta sobrecarga es válida o sea que si hay sobrecarga Java no Eclipse no me va a dar error es válida ahí dicen que no pero a ver muchos dijeron que sí 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 la mayoría está diciendo sí Tomás Marcelo dicen que sí Daniel dice que no pero no estoy entendiendo capaz que me estoy confundiendo pero bien ahí María no está bien está bien pero ya les voy a explicar bien acá Sergio dice no profe no bien acá también hacen una acotación que dicen falta el return sí sí falta el return pero ignoren que falta el return es válido ustedes miren la firma la firma es igual sabemos que si la firma es distinta hay sobrecarga bien pero acá yo estoy viendo que la firma es igual int 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 y float float entonces es igual la firma si es igual entonces no hay sobrecarga perfecto lo único que cambia es el nombre de los identificadores bien y vamos a probarlo vamos a probarlo en Java a ver yo voy a agarrar una clase que a ver capaz la clase prueba y vamos a hacer el vamos a hacer una pruebita yo voy a crear una nueva clase que se llame justamente sobrecarga y vamos a ver por qué no es válida y los que dijeron que no tienen 10 no no hay problema no hay problema el tema es el nombre de los argumentos que los marea bien Selena dice no hay sobrecarga porque más allá de que las variables se nombren diferente poseen la misma firma bien Selena te expresaste mejor que yo bien bueno ahora tengo bastante aplauso aplauso para Selena gracias Selena siempre expresándose mejor que yo la mayoría bien yo voy a hacer una clase que se llama sobrecarga y vamos a probar por qué no era válida la sobrecarga bien bueno voy a crear un test también bien sobrecarga y yo voy a hacer el public void método voy a ponerle método nomás y voy a hacer los ejemplos que estaban ahí un int a un int b y un int c y acá le pongo void aunque era un int pero le pongo void para que no me tire error de que retorne algo digamos public void y método acá tenemos un int nom 1 un int nom 2 y un float nom 3 entonces acá java ya no me está dejando ah es porque capaz me falta una llave pero acá era float por eso java me está dejando porque ya la firma es diferente pero nosotros en el ejemplo que teníamos era este y java me dice tenés métodos duplicados ven más allá del nombre del argumento del nombre del identificador claro el nombre del identificador estos métodos son iguales entonces java no me deja tener dos métodos iguales dice jorge el valor que devuelve era mi duda bien siempre para que haya sobrecarga por fuera de los parámetros tiene que ser igual dentro de los paréntesis no parámetros tiene que ser distinto distinta firma pero el nombre de los argumentos pueden ser los mismos digamos bien entonces yo le voy a poner otro ejemplo si acá yo tendría un int esto sería sobrecarga por tipo de parámetro porque acá yo tengo tres tipos int y acá yo tengo dos int y un float entonces esto es por tipo entonces yo puedo hacer esto miren yo puedo llamar acá yo puedo llamar acá B y acá C es lo que decía creo que era Celina que la firma es respecto del tipo no del nombre bien entonces con este ejemplo yo creo que ya quedó claro este y vamos a seguir con más ejemplos bien vamos a seguir con más preguntas a ver espero que espero tener un buen resultado donde era la diapo pero tener bueno este es el ejemplo que vimos ahora vamos con el siguiente este no lo voy a presentar porque si no si no no se carga no sé por qué no está cargando bien acá tenemos otro ejemplo el segundo ejemplo esta sobrecarga es válida papá profe si apretas F5 se actualiza la página lo voy a hacer con el siguiente ejemplo ahora veamos si esta sobrecarga es válida y ya probo con el siguiente a ver qué dicen qué dicen si es es válida esta sobrecarga miremos la firma miremos el tipo de dato que devuelve y acá me dicen si es válida alguien me mandó un privado que dice es válida porque la anterior no era entonces lo más lógico es que esta sea válida buena lógica sí la verdad que no estoy encontrando fallas en esa lógica sí puede ser porque son diferentes secuencias secuencia o bueno puede ser no secuencia no porque no tengo los mismos tipos bien Jorge estamos con todo Tomás vos qué decís si es bien ahí estoy leyendo todo sí son diferentes justamente tipos digamos por eso lo está tomando como sobrecarga yo me conecté un poco tarde después perdí la intro así que me imagino que sobrecarga es cuando se juntan los diferentes métodos y tipos es como que hacemos una sumatoria de todo puede ser sobrecarga es cuando tenés el mismo método vos mirás no mirás no mirás lo que hay dentro de los paréntesis vos tenés todo por fuera igual pero la firma que es lo que está dentro de los parámetros no los identificadores tiene que ser distinta y ahí vos aplicás sobrecarga y nosotros ya lo aplicamos en los constructores te acordás que nosotros podíamos tener los constructores que queramos con los parámetros que queramos entonces ahí nosotros ya aplicamos sobrecarga pero nosotros no teníamos este concepto bien listo entonces ya me quedo tranquila todos contestaron que sí con la lógica que ustedes creyeron pero espero que se vaya entendiendo bien esta sobrecarga es por tipo porque acá recibe la misma cantidad de parámetros los dos métodos método este método y este método que tiene el nombre método tiene la misma cantidad pero el primero recibe dos enteros y el segundo recibe dos float bien entonces vamos al siguiente era que iba a actualizar a ver esperen déjenme que actualizo nos quedamos en la página 11 voy a actualizar la la diapo a ver si me deja ahora mostrar bien era la página 11 la sobrecarga el ejemplo de sobrecarga número 11 creo que también puede ser el tema del internet a ver voy a ver si puedo ponerlo en grande no si ahí está bien ahora espero sus respuestas bien acá me dice Jorge si es es sobrecarga y si pueden poner bien ahí Jorge ya me ganó de antemano es por cantidad de parámetros bien es válida ustedes pueden hacer esto eclipse no les va a dar error sí gracias Jorge por cantidad perfecto entonces bueno tengo acá ya como 10 10 respondieron que sí y somos a ver cuántos somos nada mentira vamos a pasar al siguiente bien vamos con el siguiente esperen que ahí está bien acá tenemos otro ahí cargo sí perdón la próxima prendo la compu antes acá tenemos otro otro ejemplo y ustedes me tienen que decir que si es o no es a ver Bruno dice que no me encantaría Bruno si pones o Jessica o Noemi que pongan por qué no es y lo que sí es es porque la firma es distinta bien acá vemos dos firmas distintas entonces podemos decir que es sobrecarga pero los que dicen que no dice es diferente el método dice Jorge Reales son métodos distintos claro porque nosotros habíamos dicho lo que le decía Tomás lo primero que tenemos que mirar es ahí lo puse ahí a ver no es sobrecarga a ver no es sobrecarga porque el método es doble y el otro int bien uno es doble y el otro int exacto entonces si repasamos lo que yo le dije a un compañero era primero que nada para que sea sobrecarga los métodos tienen que ser iguales por fuera de los paréntesis entonces nosotros miramos y decimos no acá son métodos distintos entonces Java nos va a decir acá tenés dos métodos distintos con el mismo nombre cambia un nombre es lo que me va a decir entonces no es una sobrecarga válida perfecto bien vamos con el siguiente ejemplo creo que es último sí este es el último ejemplo a ver espero que respondan bien el último ejemplo chicos y ya estaríamos con el mismo ah sí ah entonces ya estamos a ver no no es el mismo no es el mismo pero ya con todo lo que le dije no es el mismo pero la entrada digamos el mismo método son distintos métodos claro sí 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 claro sería lo la misma que la anterior o sea cambia porque lo como se llama las firmas son iguales pero lo mismo el método o sea no exactamente los métodos son diferentes y adentro estaría bien o sea si el método sería el mismo en los dos casos sí sería un sobrecargo claro si el método sería el mismo no fíjense que sea el caso tampoco porque serían las mismas cantidades serían las mismas firmas ah tenés razón en el segundo ahí está la diferencia ¿no? este está mal claro por más que de todas formas está mal bien por más que no podía ser de buena forma claro si yo pongo int en el primero igual estaría mal o si yo pongo doble acá estaría mal porque fíjate la firma es la misma int int la cantidad es la misma la cantidad el tipo y la secuencia es lo mismo entonces no hay claro bien firma claro ahí Rosalía pregunta firma es lo que está dentro de los paréntesis pero respecto al tipo no te fije en el nombre digamos ¿ven? acá si tuviera yo dos int devolverían dos int estaría mal porque la firma es igual y la firma tiene que ser distinta ¿ven? acá yo tengo int int y la firma es respecto de la secuencia de la cantidad o del tipo ¿bien? no es que tiene que coincidir esto el A el B o el VAR y VAR2 bien ahí me estaban diciendo yo creo que la mayoría está entendiendo ahí me estaba diciendo Rosalía era no Rodrigo ¿para qué se usa la sobrecarga entre tarde a clase? fíjate que la sobrecarga es un método muy potente porque yo tendría que tener yo tendría imagínate que vos tenés que hacer un método que sume sume números entonces yo diría bueno suma dos números entonces viene por parámetro dos enteros int num uno y int num dos bien y después te dice no, no quiero que sume dos números hacelo para que sume tres números bueno suma tres números y me pasa por argumento tres números int num bueno n uno int n dos n dos int n tres entonces después viene alguien que te está pagando por hacer este programa y te dice no, sabes que ahora quiero que me sume dos reales también quiero que mi programa sume dos reales uh, bueno entonces voy a hacer suma de dos argumentos con reales ponle vos podés ponerle el nombre que quieras a tu método entonces yo voy a decir bueno va a recibir dos doble 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 y después viene y te dice no, quiero que sume con reales pero que se reciba tres argumentos cuatro argumentos cinco argumentos entonces yo voy a tener que escribir los métodos con diferente nombre porque el programa el lenguaje no me lo permite pero la sobrecarga es algo validado por los métodos perdón por los lenguajes orientados a objetos claramente con C si yo estaría utilizando el lenguaje C estructurado para estos problemas yo tendría que escribir métodos o ahí le llaman módulos con diferentes nombres y en cambio yo puedo agarrar y decir en Java yo puedo agarrar y decir suma que todos los métodos se llamen igual y la firma esto sea diferente entonces yo digo ah listo todos hacen lo mismo todos suman acá va a ser algo diferente o sea va a sumar dos enteros dos reales acá va a sumar tres enteros acá va a sumar dos todos hacen lo mismo pero se llama del mismo nombre todos hacen lo mismo que sumar pero reciben diferentes parámetros entonces yo voy acá al test ponerle que vos estás en el test y tenés una clase ya creada entonces decís bueno ese objeto creo que era ese objeto y yo le hago suma y voy a tener una lista de sumas dependiendo yo qué parámetro le pase si yo le paso dos enteros le paso diez y doce va a venir java y va a buscar el método que corresponda a estos valores va a buscar cuál corresponde corresponde este entonces va y ejecuta este método bien hasta ahí se entendió más o menos para qué nos sirve la de diez entonces está buenísimo esto listo entonces este es el objetivo de la sobrecarga entonces cuando ya estemos más avanzados yo le diga bueno sobrecarguen el método tal ustedes ya saben que van a tener dos métodos iguales que uno va a ser lo mismo pero de distinta manera y el otro va a ser lo mismo digamos el objetivo sabemos que el objetivo del método es con el nombre bien suma suma no vamos a tener un nombre de un método que no sea el objetivo digamos bien ¿y los constructores pueden ser sobrecargados también o todavía sí los constructores pueden ser sobrecargados digamos entonces ya estábamos haciendo sobrecarga en el TPE que nos pedían claro justamente nosotros estábamos haciendo sobrecarga en el ejercicio de jugador porque acá nosotros mira en jugador tenemos hace esto cuando yo no le paso parámetros cuando yo le paso parámetros hace otra cosa pero esas cosas que hacen es el mismo objetivo asignarle a arma al atributo arma un arma asignarle a nombre de usuario un nombre de usuario bien solo que con este constructor genero aleatoriamente el arma cambio con este método le paso yo los valores bien ¿se entendió? entonces me quedo tranquila entendieron lo que es la sobrecarga bien entonces básicamente lo que teníamos para hoy era ver un poquito de los setter y los getter ver algo de sobrecarga bien acá solo tenemos una sola referida sobrecarga y bueno espero que con el material que ya está subido en el drive puedan reforzar el concepto de sobrecarga y con los ejercicios que estuvimos viendo yo creo que ya estamos entonces vamos a ver un poco acá esta teoría creo que está un poco repetida habla acerca de la intanciación esto lo vimos en la primera clase vamos a hacer un repaso igual por ahí alguien le sirve gracias a la clase nosotros podemos intanciar un objeto bien cómo se crean los objetos con el nombre de la clase el nombre que yo le quiera dar al objeto con la palabra igual la palabra reservado new y el nombre del constructor bien y los parámetros bueno vamos acá bueno persona persona uno igual esto ya lo hemos hecho ya un par de veces entonces eso ya creo que son temas que están bastante claros y acá bueno habla de para intanciar el objeto puede haber varias maneras dependiendo el constructor que se elija a la hora de instanciar nuestro objeto bien acá tenemos dos constructores que están sobrecargados bien persona uno persona dos ven acá yo intancio primero una persona que no tiene nada que todos los atributos le va a poner nul vacío digamos y acá cuando yo intancio persona dos ya le paso valores entonces acá tenemos persona nombre nul apellido nul edad cero todos valores nulos y en persona que yo le paso los datos se crea con los atributos correspondientes a cada argumento que yo le paso bien nombre Pérez acá está mal ¿por qué le pasó Pérez primero? era primero el nombre bien Pérez José bueno esta persona se llama de nombre Pérez y apellido José y tiene 25 años eso pasa cuando uno va a escribir viste que te dice ingrese nombre y alguien va y pone nombre y apellido y después abajo te sale ingrese apellido es algo algo parecido pasó acá Pérez José bien bueno no importa vamos a seguir cómo utilizar los métodos esto ya lo hemos visto en el módulo 1 sí pasa mucho cuando hacemos los trámites bien bueno ya lo estamos tomando como ejemplo de la vida cotidiana lo que pasó en la teoría acá Pérez José espero que no haya un Pérez José en clase bien y esto lo que estoy viendo son cosas que ya lo vimos cómo cómo utilizar los métodos con objetos digamos acá tenemos los getter y los setter acá tenemos get apellido me trae a la variable apellido lo que yo le digo persona1.get apellido devuelve un string ese string se guarda en apellido en edad hace lo mismo acá setea persona1.set apellido y le pasa un nuevo apellido hace el cambio de apellido bien eso ya lo vamos a ver con más ejemplos del práctico si alguien quiere ir viendo el práctico puede proponer ejercicio yo creo que del 1 al 3 podemos hacer hoy o dos ejercicios del 1 al 3 del práctico de esta semana y ya un ejercicio más largo lo dejamos para la clase que viene porque hoy ya vimos conceptos nuevos entonces por ahí un ejercicio muy largo no sé si si les gustaría bueno igual ustedes vayan viendo y propongan alguno lo hacemos entre todos bien y acá de repente tenemos encapsulamiento y acá nos dice por qué este pilar es fundamental y por qué por culpa del encapsulamiento nosotros tenemos que hacer que todos los atributos sean privados bien no voy a leer esto porque nosotros ya a estas alturas habiendo visto hoy sobrecarga y los getter y los setter haciendo un repaso de los getter y los setter nosotros ya sabemos que es el encapsulamiento digamos algo que quiero acotar es que el encapsulamiento es como justamente la palabra lo dice puede ser como una cápsula nosotros imaginemos nuestro objeto en una cápsula en una caja negra donde nosotros tenemos ahí todas las características de nuestro objeto entonces el encapsulamiento es para que nos imaginemos al objeto de esa forma que nadie pueda venir y pasar esa cápsula así como como así nomás digamos entonces el encapsulamiento nos permite encapsular ese objeto y mediante los getter y los setter acceder digamos es como que el getter y el setter es una puertita chiquitita dentro de esa caja negra tenemos una caja una cápsula tenemos una puertita que se abre con solo la llave del getter y el setter para hacer así una analogía pero bueno espero que esté quedando claro el encapsulamiento y no los haya mareado con ese ejemplo bien me avisan cualquier cosa pero básicamente acá nos está recordando eso del encapsulamiento y bueno acá tenemos cómo utilizar los métodos esto ya lo vimos la clase persona con muchísimos atributos el constructor el get nombre el get sexo y todo lo que sigue digamos cada setter y getter correspondiente a cada atributo bueno cualquier cosa escucho consultas dudas y acá al último hace como un recuerdito acuérdense que esta es mi clase es como una plantilla bien y ya estos son objetos creados bien esto ya volvemos nosotros a a la primera clase del módulo 2 fue la semana pasada nosotros teníamos la creación de la clase y después teníamos los objetos esto es cuando nosotros instanciamos los objetos poniéndole valores y esta es la clase bien y a partir de la instancia yo tengo nuevos objetos bien hasta ahí espero que se hayan petido dimos un repaso básicamente del módulo 2 y bueno yo creo que ya estamos como para resolver ejercicio del práctico bien profe sobreescribir es cambiar los nombres a los argumentos no 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 sobreescribir es usar el mismo nombre del método pero lo que tengas vos entre paréntesis sea distinto bien esa lista de parámetros va a ser distinta y acordate que a la lista de parámetros nosotros decíamos que eran los tipos los nombres olvidantes los nombres de los argumentos olvidantes si vos tenés distinta cantidad distinto tipo distinta secuencia de tus parámetros eso ya es sobrecarga bien eso podés verlo acá en la diapositiva acá diapositiva por diapositiva con ejemplos podés repasarlo pero básicamente en modo de resumen es lo que lo que te dije bien ¿se entendió algo Martín? de la sobrecarga básicamente es perfecto perfecto bien yo les dejo entonces esta esta diapo ya subida en el drive y acá nosotros tenemos el práctico de la clase 3 y la clase 4 esta es la clase 3 nosotros con todo lo que vimos ya estamos para hacer hasta el 6 así que yo les voy a proponer que ustedes estos días hasta el jueves si quieren pueden hacerlo lo vamos a ver bien a cada ejercicio ahora yo les propongo que del 1 al 3 que son los más cortitos hagamos un ejercicio y después si tenemos tiempo tenemos hasta las 12 hagamos bueno del 4 al 6 uno largo capaz que nos quedemos a media porque fíjense que son bastante extensos o lo dejamos para la clase que viene pero bueno en teoría de hoy yo creo que ya estamos para hacer cualquiera del práctico bueno no sé si quieren uno matemático tienen el ejercicio 1 si quieren uno tranqui tienen el 2 que es bastante tranqui que es acerca de una clase cuenta y después tienen el 3 que es también tranqui digamos utilizamos la clase persona gracias Martín voy a cargar ahora mi compu hasta que ustedes decidan que ejercicio hagan votación ahí yo ya vengo voy a cargar mi compu gracias Ahí está, ya puse a cargar la compu A ver, voy a ver el chat El 4 propone Selina El 1, el 1, el 2 El 1, el 2 El 1, el 3 El 1, el 3 Bueno, estoy leyendo acá Creo que son bastante Lo del 1 5 personas quieren el 1 Bueno, hagamos el 1 El 1 es bastante matemático Oh, ahora hay más competencia con el 3 Son 3, 4 Bueno, 4 personas estoy leyendo 5 Están a 5, 5 entre el 1 y el 3 Cualquiera Bien, hagamos el 1 y el 3 Listo Tenemos 40 minutos para hacer el 1 y el 3 Bueno, para el 1 Voy a Para el 1 voy a pedir que Hagan un recuerdo A los conceptos del secundario Creo que un requisito era que todos tengan El secundario completo Entonces Nos vamos a tener que acordar de esa fórmula Acá está bien fea Digamos, no está el dibujo Como Como me acordaba yo Pero acá está la fórmula De la ecuación de segundo grado Bien Listo Matías desempató Nos vamos por el 1 Pero después vamos a hacer el 3 Bien Bueno Y la fórmula de la ecuación cuadrata Sí La famosa fórmula Bien Listo Entonces estamos todos Yo pensé que No iban a creer este Porque es bastante matemático Pero lo vamos a hacer Perdiste Marcelo Vamos a hacer el ejercicio 1 Bueno, ya fue Bueno, a ver Vamos a ver Cómo encaramos nosotros El ejercicio 1 Bien Entonces Voy a cerrar esto Y voy a hacer Bueno Save Y voy a hacer una nueva carpeta O no sé Si yo ya creé una carpeta del TP No No la creé Bueno Empezamos entonces Los que puedan ir a la par O los que no tengan para ver Para hacer Bueno Van ahí Y ayudándome Yo voy a Yo voy a cambiar al celu Entonces en la compu Pongo el El eclipse Dale 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 Vamos haciendo Y por favor Prepárenme ejemplos Para probar después Si este programa funciona Porque yo no estoy para pensar En raíces ahora La verdad Así que bueno Yo ya pensando En 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 el testeo Pero todavía no hice mi programa ¿No? Eh Módulo no Este se llama TP TP1 Del Módulo No Este es el TP2 ¿No? TP2 Módulo 2 Bien Bueno Yo creo mi carpeta acá Y voy a hacer el ejercicio Bueno Voy a crear ya una clase Que se llame Raíces ¿No? Bueno Vamos a leer primero Yo lo leí así nomás Vamos a leer el ejercicio A ver qué nos pide Bien Dice el ejercicio 1 Vamos a realizar una clase Llamada raíces Donde representaremos Los valores De una ecuación De segundo grado Tendremos los tres coeficientes Como atributos Llamémosle A ¿Se acuerdan? Ax al cuadrado Más bx Más c Bien Entonces los atributos Se van a llamar A, b y c Donde a es el coeficiente cuadrático B es el otro coeficiente Y c Y c C es el otro Que no me acuerdo el nombre Pero bueno Ya creo que vamos Más o menos Imaginándonos Por dónde va este ejercicio Hay que insertar Estos tres valores Para construir El objeto Listo Ya nos está diciendo Profe El cuadrático Creo que es b B es el coeficiente cuadrático Sí No es ax cuadrado Más bx Más c Creo que así era la fórmula General Ah, perdón Ah, sí Creo que sí A ver Bueno Podemos verlo En En google O sea En la fórmula En la fórmula Que usted marcó abajo El coeficiente cuadrado Ahí es el b Ah, sí, sí, sí No, no, no Pero yo decía ¿Te acordás de la fórmula De x al cuadrado? Más menos Va X al cuadrado Más 2 El coeficiente Que acompaña a x al cuadrado Es a Eso quería decir Me expresé mal Sí Sí, sí Me expresé mal Qué raro Bien Gracias Ahí Mario Salvadores No Mario Salvadores Creo que es así A ver Voy a ver Si me sale la fórmula A ver Ahí todos Ayudando con la fórmula No No creo que era así Ay No me sale El El piquito Para hacer Para expresar Que es Al cuadrado No me acuerdo Cómo se hacía Ahí está No Te falta la x Al lado de a Rodrigo Sí El pico Ese No me sale Bueno Al lado de a Le falta ¿Cuál era el nombre De la clase? Perdón Ahí está Gracias Daniel El nombre de la clase Raíces Perfecto Ahí Daniel Lo explicó Esa es la fórmula Para que Igual a cero Para que nos dé Las raíces Bien Pero la fórmula Va a ser así El que está al cuadrado Es el x No chicos No es el a Entonces yo lo voy a poner así Miren Entonces a, b y c Es independiente De todo eso Son valores Entonces nos queda así Esa es la ecuación Entonces acá nos dice Bueno Tus atributos van a ser A, b y c Listo Entonces yo llamo El coeficiente que acompaña A x al cuadrado Es a El coeficiente que acompaña A x Solo Es b Y el coeficiente Creo que independiente Es c Que no lleva x Bien Bueno Eso es para crear Nuestra clase Que se llama raíces Bien Y acá nos dice Todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6 Métodos que vamos a tener Bien El obtener raíces Imprime las dos posibles soluciones Después tenemos Obtener raíz Que es cuando Tenemos una única solución Bien Imprime esa solución Después tenemos El get discriminante Que es solo devolver Esta fórmula Estoy viendo que es un return Y devuelvo esto Y después Acá tenemos Dos métodos booleanos Este método booleano Tiene raíces Devuelve un booleano Igual a true Seguramente Si Nuestro Nuestra ecuación Tiene Dos soluciones Para que esto ocurra El discriminante Debe ser mayor O igual a cero Bien voy a hacer uso De que es discriminante Y tiene raíz Va a devolver un booleano Que sea true o false Indicando si tiene Una única solución Para que esto ocurra El discriminante Debe ser Igual a cero Bien Y por último Tenemos el calcular El calcular Mostrará por consola Las posibles soluciones Que tiene nuestra ecuación En caso de no existir Solución Mostrarlo también Entonces yo creo que En el calcular Vamos a tener que decir Bueno Si El discriminante Es mayor que cero Listo Se dispara Obtener raíces Si no Preguntamos El discriminante Igual a cero Si es así Se dispara Obtener raíz Algo así Creo que sería Bien Entonces vamos Paso por paso Nosotros haciendo Los métodos Entonces yo ya Estoy acá Lo que voy a hacer ahora Es Private Double A Bien A Private Double B Y private Double Capaz que alguien Ya está Ya está acá Está haciendo El método Obtener raíces Yo estoy En En el constructor Recién Public Raíces Ya saben que el constructor Nos va a pedir los valores Double A Double B A ver Yo voy a poner el chat Acá al lado Jorge Vos no estás Haciendo No estás yendo a la par Con nosotros O estás desde el celo Porque este es un ejercicio Que lo estamos haciendo En vivo y en directo Así que necesito Ayuda de todos Tranqui Tranqui Yo colaboro Participo Solo que no puedo No puedo Abrir el programa Y dar la clase Al mismo tiempo La compu no me da Ah bien Claro Si es una compu Con la mía Abro otra cosa Y se muere Digamos Bien No hay problema Encima También la tengo que tener Conectada todo el tiempo Porque se desconecten Ah no No hay problema Con que después de clases Vos encuentres algún momento Para hacer el práctico Y te salga algo Ya estamos Yo creo Yo creo que ya estamos Igual lo sigo Igual lo sigo Si entiendo Ah dale Cualquier cosa Ya sabes Ahora sí Dale No hay problema Bien Entonces ya estamos En La clase raíces Tenemos los atributos Tenemos el constructor Y lo que vamos a hacer Ahora es hacer El Obtener raíces Bien Imprime las dos Posibles soluciones Acá voy a utilizar A ver La fórmula Yo la voy a poner En el chat Para verla mejor Esta es la fórmula De obtener raíces Entonces Igual profe Esta parte Se está grabando O no No ya no A ver No me vas a asustar Porque Insiste ¿Se está grabando? Sí se está grabando Sí Va a quedar grabada Pero bueno Pero bueno Si algo sale mal Borro esta parte Bien Vamos Con Public Sí Tengo Whatsapp Y correo Pero no estoy en el grupo De De Los chicos Así le mando Una captura Es más rápido A ver Bueno A ver Sí 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 Bueno Bueno Los que quieran Les paso Mi correo Y Bueno Ahí Me están preguntando Dudas puntuales Para mandarme captura Entonces Le estoy mandando Mi dirección De correo electrónico Bien Vamos a seguir Entonces Con el método Que seguía A ver Dice Obtener raíces Bien Public Obtener raíces Dice que Va a imprimir Entonces Va a ser un void Si solo imprime Bien Entonces Obtener raíces Y le paso Cualquier cosa Avisame Tomás Este Por ahí Yo estoy con el ejercicio Me avisan Cualquier duda Bien A ver Obtener raíces ¿Qué hace Obtener raíces? Me imprime Las dos posibles soluciones Ah Entonces Yo voy a tener Double ¿Por qué puse Double así? Double Raíz Uno Y doble raíz Dos Ahora voy a tener Que hacer La formulita Pero yo me estoy Dando cuenta De algo En la fórmula Yo voy a Acá En vez de hacer Todo esto de vuelta Yo voy a tener Un get Discriminante Donde me devuelve Ya esto Entonces yo voy a empezar Primero por el get Discriminante Como para ahorrarme Un poco de De paso Bien Entonces yo voy a hacer Primero el get Discriminante A ver A ver si me sale Lo que quiero hacer Bien Quiero intentar Algo Public El Double Get Discriminante Después en la fórmula Va a llamar al Discriminante Claro Esa era la idea Bien Sí Porque si no Voy a tener que Calcular de vuelta El discriminante Si sale todo bien Anda bien Bien Ojalá Estamos confiados Bien ¿Cómo era el discriminante? A ver Vea el cuadrado Para hacer un ejercicio De exponente Respecto a un exponente Nosotros utilizamos El mat.pow Este método Nos dice Bueno El a va a ser una base Y el b va a ser el exponente Y esto me va a devolver El resultado Entonces si yo quiero sacar B al cuadrado Le paso como base Dis B Y como exponente Le paso el 2 Entonces yo Esto me va a devolver Solo b al cuadrado Pero la fórmula Del exponente Es Aparte de b al cuadrado Yo quiero que B al cuadrado Imagínense que esto es b al cuadrado ¿No? Entonces b al cuadrado Menos 4 Por dis Cualquier cosa me dicen ¿No chicos? Si están entendiendo Lo que voy haciendo Por dis Por dis Sí Bien Gracias Entonces acá ya tengo El 10 Ah gracias Escuche Ahí está ¿Estamos? Sí Listo Este método Solo nos retorna El discriminante Bien Entonces nosotros Nos vamos a obtener raíces Y hacemos Raíz 1 Raíz 1 Es igual a A ver Ahí Me están llegando Las consultas A mi correo Esperen Vamos a seguir Menos b Bien Menos Dis Punto b Perfecto Ahí Más ¿No? Primero es con más Y después el otro es con menos Más La raíz ¿Cómo hacemos para sacar la raíz? Bueno Gracias a Mat.sqrt Creo que era Y yo acá me está pidiendo Que yo pongo una raíz Y esto me va a devolver Que yo pongo un número Y esto me va a devolver La raíz de ese número Entonces yo necesito La raíz del Discriminante A ver Ahí me mandaron una imagen Dice No pusiste Tenés que poner Asignar Hacer Dis A Igual a Dis B Esto te está faltando Ojalá que sea eso Nomás los errores Que te está tirando ahí Bueno Ojalá que sea eso O sea estoy escribiéndolo Estoy escribiéndolo No le puse el nombre Raíces Le puse el nombre Ejercicio No pasa nada O si o si tiene que ser El nombre Raíces Claro Acordate Que mirá Hagamos un repaso Este método Es el constructor Entonces tiene que ser El mismo nombre Que la clase Ah bueno Ahí lo cambio Viste Porque cuando nosotros Hagamos la instancia Nosotros decimos Bueno Clases Raíces Nombre Igual a new Y después Volvemos a poner El nombre De la clase Bueno En esa parte Nosotros invocamos Al constructor Entonces por eso Es que tiene que tener El mismo nombre Ah era por eso Claro Ahí está Era por eso Entonces el error Digamos que te estaba tirando Un error Dale No hay problema Entonces acá Yo voy a poner El get discriminante O no A ver Lo que están ahí Claro Bien Y yo digo A ver Hasta ahora Yo ya tengo hasta acá Todo esto Todo esto Lo voy a poner Entre paréntesis Y lo voy a dividir Por Dos por A ¿O no? Dos por A era Dos por Diz Ah puede ser Ah y me faltó La división Hasta ahí estamos Estamos ¿Estamos hasta ahí? Sí Sí Sí, sí Perfecto Entonces nos falta Hacer raíz dos ¿No? Raíz dos Es lo mismo Pero acá En vez de hacer Menos En vez de hacer más Hago menos Bien A ver Vamos a ver Si no funciona Acá yo saqué La raíz Del discriminante Y todo esto Lo dividí por Dos por A Bien Como dice La Como dice la narrativa La fórmula Bien Esto A ver Así es la vida Así es la vida ¿Cómo se llama La que mandó Un mensaje allí? El que mandó Martín Ay pero Esto ni lo es En ingeniería Esto lo es En el secundario No Yo también estuve En ingeniería Creo que todos Pasamos por ingeniería ¿No? Y nos escapamos Y nos volvimos A topar con lo mismo Bueno a mí me pasó Que me fui Me asusté en ingeniería Por análisis 1 Análisis 2 En la carrera Que elegí Tenía de vuelta Análisis 1 Y análisis 2 Cosas que pasan Bien Bueno Ya tenemos acá Podemos mostrar ¿No? Acá nos dice Imprime Entonces vamos a mostrar O.println Pero así es la vida Digamos O sea Lo que más te asusta Lo vas a tener que volver a ver Tarde o temprano ¿Bien? Raíz 1 Bien Cualquier cosa Yo estoy acá siguiendo el ejercicio Me dice Si yo por ahí me olvido de algo Hice algo mal Por favor Los que están De videntes Me hacen esas acotaciones Corte y confesión Bien Seguimos A ver Análisis 3 Dicen acá No Análisis 3 Creo que tiene el profesorado De matemática Ni me imagino Lo que debe ser esa materia Bien Seguimos con el public Voy Obtener raíz Cuando el discriminante Es igual a cero ¿Se acuerdan? Obtener raíz Sí Ahí en el segundo System Out Faltó cambiar ahí Raíz 2 Más Raíz 2 Ahí Gracias Ahí estamos Bien 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 Están atentos los chicos Ingeniería en electrónica Bien ¿Pero terminaste Mario? ¿O te pasó como a nosotros Que nos fuimos por otros Otros lados? Bien A ver Yo acá pasé Este Bien Acá Este Voy a copiar el código En el chat Si alguno tiene Tiene problemas Vaya a la par con nosotros Bien Así todos Vemos que funcione Y la idea es que tengamos El ejercicio terminado Y funcionando Bien Ahora voy a hacer lo mismo ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos? A ver si alguien nos puede decir ¿Cómo calculamos la raíz? El discriminante se anula Entonces la raíz se anula ¿Qué me estaría quedando? A ver Int raíz Va a ser igual a M Y acá yo voy a ir Haciendo el system Para que alguien me diga Cómo quedaría la fórmula Menos Tis B O no Dividido Puede ser Me dice Porque yo también No me estoy acordando Creo que queda así O no Puede ser que quede así La única raíz Algún matemático Alguien que esté Con estos temitas Frescos Me confirma Si así quedaría Cuando tenga una única raíz Alguien El que estuvo Análisis 3 Bien Yo creo que hasta ahí estaría O no Porque se anula la raíz Entonces me queda Menos B Más menos Sobre 2 por A O no Menos B Cuando se anula El discriminante Está diciendo profe Claro Cuando tengo una sola raíz Creo que así Bueno La vamos a probar Ahora Creo que me faltan Los últimos 3 métodos Cualquier cosa Me van diciendo Yo paso el código Que voy haciendo Les voy pasando Ustedes copien Y me dicen Y al final Vamos a ver Qué roles Les le tira a cada uno Y bueno Vamos a dar la posibilidad De compartir Pantalla Para los que No están No están avanzando Con nosotros Bien Vamos entonces A seguir Yo voy a seguir Con Tiene raíces Que es un booleano Bien Tiene raíces Lo único que hace Tiene raíces Es Decir Devolver Devolver Si A ver Si Get discriminante Es Mayor que cero Cuando pasa esto Significa que tiene Que tiene dos raíces reales Y acá me está dando Ah Porque no le puse Get discriminante Creo que le puse Get discriminante Para no escribir tanto Else Return False Ahí estamos Entonces Ya tenemos eso Y vamos a hacer el otro Que era el public Boolean Tiene raíz Cuando tiene una sola raíz Significa que va a tener Una sola raíz Cuando El discriminante Sea Igual a cero A ver Y acá Hago un Return True Y si no Significa que El discriminante No es igual a cero Hago un Return False Bien Y por último Voy a hacer el método Calcular Public Voy Calcular A ver ¿Dónde? ¿Qué hace el calcular? Calcular mostrará por consola Las posibles soluciones Que tiene la ecuación En caso de no existir Mostrarlo también Ah Entonces calcular dice Bueno If Tiene raíz Tiene Primero pregunto Si tiene dos raíces Si tiene raíces Es igual a True ¿Se acuerdan? Porque tiene raíces Devuelve un True Y para eso Analiza el discriminante Si tiene raíces Es igual a True Entonces Llamo a Obtener raíces Creo que se llamaba A ver Obtener raíces Acá me estoy dando cuenta Que en obtener raíz Nosotros no Ah sí Sí lo mostramos Perfecto Está bien Está bien No dije nada Entonces acá Pongo Obtener raíces Y ya lo mostraría Entonces Yo digo Que si no Me voy por el else Abro llave Y pregunto Entonces ¿Tiene raíz? ¿Tiene raíz? Igual igual a True Si tiene raíz Listo Llamo a Obtener Raíz Listo Entonces Si no Listo No tiene raíces Entonces tendría que mostrar No tiene raíces A ver Ya va Ya va Ya Print el n Acá voy a poner No tiene raíces No tiene raíces En R Bien ¿Dónde decís? Ahí el if Es el mismo Que el Que ese Que el de arriba El if es el mismo Que el de arriba No Mira A ver Acá tenemos Ah Tiene raíz Tiene raíz Ah claro Este es para dos raíces Y este es para Tiene una sola raíz Bien Acá me está diciendo Que hay un error Hasta ahora está perfecto Lo que hicimos Debería funcionar No lo voy a No lo voy a ver De vuelta Porque quiero que funcione Quiero que hagamos Otro ejercicio Si llegamos Entonces yo voy a hacer Esperen Yo voy a hacer Una nueva clase Test Esperen Ahí pasó todo esto De vuelta Acuérdense Que no tienen Ahí ya no estaba terminando Pero Hay un par de errores Que me están saltando Pero ya corregí uno Y De acuerdo Gracias a la sugerencia Que te da Eclipse Ahí viste el costadito Bien Bien Hay otro Que no No me estaba saliendo Ahí Perdón No me está Bueno Bien Bien Entonces Bueno Cualquier cosa Si no lo puedo solucionar Vamos a Compartir pantalla Podés Compartir Después Así te ayudamos Si no Puedes solucionarlo Podemos 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 compartir pantalla Entonces Yo voy a crear La clase Test Y voy a Incluir el método Main Por las dudas Ahí pasé El ejercicio Que yo tengo Para ver Si algo está mal Por ahí Vamos a ver Bien Entonces yo acá Voy a crear Un objeto Raíces De la clase Raíces Que se llame Ecuación Por favor Vayan preparando Ejemplos Para probar Esto Ejercicio Bueno Que tenga dos raíces Uno que no tenga raíces Y uno que tenga raíces Imaginarias O sea Que no tenga raíces en R Mira Acá yo hago La invocación Del Del Constructor Qué gracia es esa palabra Profe ¿Raíces o ecuación? No Vamos a invocar Perdón Ya se tiene que acostumbrar Al lenguaje De los programadores Bien Si alguien es tan amable De pasar ejemplos Por favor O no sé Haber Alguna ecuación Conocida Que tenga dos raíces Con los coeficientes A, B y C A ver Voy a comentar yo Lo que le estaba diciendo Hace rato a los chicos Era O si no Googleamos Uy no Hasta que encuentre yo Cómo era la fórmula Creo que era A X Al cuadrado ¿Alguien tiene a mano ¿Alguien tiene a mano Entonces? Ahí está Me salió X al cuadrado Más B Por X Por X Por X Más C Algunos valores Para que nos dé cero Podría ser A ver Creo que Podría ser Estoy pensando Con X Raro Ya saben Por qué Porque no está mostrando Nada Porque Porque X Nunca le asignaron Valor a X ¿No? Sí Sí le asigné valores A los coeficientes A, B y C Y esto Me tendría que devolver Las raíces Digamos Entonces yo No me está funcionando ¿Sabes por qué? Porque yo nunca llamé Al método calcular Entonces yo estaba Esperando que me funcione Sin yo haber llamado A este método Entonces ahora Sí me va a funcionar Pero yo necesito Que alguien me diga Si está correcto No tiene raíces en R Bien Pero yo nunca Capaz que si Calculamos A ver El discriminante era ¿Cómo era la Para calcular el discriminante? Menos B Menos 1 A ver Menos B Sí Menos B ¿Cómo era el discriminante? Menos B al cuadrado Menos 4 por A A ver Ah, sí tenés razón Sí Bien Menos B Al cuadrado Al cuadrado Menos 4 por A por C Exacto Bien Entonces hagamos el cálculo Con esto Menos B Yo tengo Menos 1 Al cuadrado Es 1 Menos 4 Por A por A por C Es obvio Es obvio que me da negativo Entonces está funcionando bien No tiene raíces en R Ahora yo necesito valores Que me den una raíz única A ver ¿Qué coeficientes pueden dar Para que me dé una raíz única? Ah bueno Que se haga 0 Digamos la fórmula que puse recién A ver Pensemos ¿Cómo hacemos para que esto nos dé igual a 0? Podría ser con B Al cuadrado Ahí está Con B igual a 2 A igual a 1 Esta tendría que tener una única solución ¿O no? ¿Qué hacemos? Menos B Teóricamente sí Porque 2 al cuadrado Me va a dar 4 Sí Menos 4 Va a ser 0 Por favor que esto funcione Raíz Menos 1 Menos 1 es 0 Dice Menos 1 La raíz sería Claro Porque fijate Que vos haces La única raíz es menos 1 Entonces Acá solo sustituimos Y hacemos Bueno esto Lo vamos a sustituir Con los valores que yo les di Que es A es igual a 1 Entonces no lo pongo B es igual a 2 Y C es igual a 1 Entonces lo que me dice acá Esto es igualado a 0 Es que yo tengo que sustituir acá X por Menos 1 Entonces Menos 1 Al cuadrado Más 2 por 1 Más 2 por menos 1 Entonces Si hacemos acá Menos 1 al cuadrado Es 1 Más 2 por menos 1 Es Menos 1 Más 1 1 Entonces está bien Ahora Nos funcionó Con una raíz Única Nos falta Ejemplos Para que tenga Una raíz positiva Entonces Por ende Tenemos que buscar Un discriminante Que sea mayor que 0 Entonces basta con poner Un B grande ¿No? Un B Por ejemplo Podría ser 10 Entonces si nos vamos A lo que nos devolvió Es el valor Que deberíamos reemplazar Claro Es la X La raíz ¿Ve? Y yo lo reemplazo acá En la fórmula En esta fórmula Con los coeficientes Que yo le pasé Vamos a poner acá Con los coeficientes Que yo le pasé Entonces a ver Si en el chat Que están diciendo Dice Marcelo Esa solución Que da Marcelo Es para que tenga Soluciones Ah Es lo que estuvimos Haciendo recién ¿O no? Sí Bueno Para que tenga Dos soluciones Yo solo Tendría que buscar A ver Un discriminante Mayor a 0 ¿Bien? Si yo pongo A B Mayor que 0 Ya está Porque B al cuadrado Me da Menos B al cuadrado Sería 100 Menos 4 por A Me va a dar positivo Entonces me tiene que dar Dos raíces Sí Vamos a probar Raíz 1 y raíz 2 Ahí está Está funcionando Correctamente el ejercicio Bien ¿Alguna duda? ¿Quiere que veamos algo? Le doy para que Tomás Comparta pantalla O bueno Si alguno no pudo ver algo Que comparta pantalla Yo voy a dejar de grabar